De hecho, los conspiradores estaban bastante asustados porque a algunos les ha habido de la lengua y habían empezado a hablar. Y nos hablan las fuentes de que estaban asustados, asustados. Y, de hecho, nos cuentan las fuentes de que a uno de ellos, a una de las cabecillas, a Casio Longino, se le acercó otro senador que no está implicado en la conspiración y dijo, ¡Eh! ¡Me han contado lo tuyo! ¿Qué? ¿Cómo te estás organizando? ¡Hostia! Y el tío se cagó en plan de... Un típico mampillo. Y no, lo que él se había enterado es que se iba a presentar como a un cargo político más adelante. En plan de, ¡Ah! ¡Me han contado que te ibas a cargar! Y están todos cagados, cagados. Parece película. Bueno, en primer lugar, gracias por aceptar la invitación. A ti y a ti por invitarme, por supuesto. Y lo que siempre les pido a los invitados al principio es que se presenten de forma breve. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, soy Carlos Palacín, soy doctorando ahora mismo a la Universidad de Barcelona bajo el profesor Víctor Revilla. Y nada, estoy centrado en lo que es el comercio o la distribución de vino catalán en época romana. Aunque, ya te digo, también cualquier ámbito de la historia antigua, tanto político, social, económico, me gusta. Así que, sí. Y ahora mismo estoy con un control nacional, dando clases, haciendo mi investigación. Así que, guay. En ese sentido. Cuando te pregunté de qué quieres que hablemos, ¿no? Un poco ya me dijiste de lo que sea. Y se te ocurrió, ¿no? Porque hace dos semanas se cumplió... Bueno, fue el aniversario, ¿no? Del asesinato de César. Sí, fue lo que llamamos los idus de marzo, ¿no? Que suele coincidir con el 15 de marzo en sí. Sí, que fue justo hace una semana y media, sí. ¿Por qué crees que es importante, no? Este evento y para quien no tenga ni idea sobre la temática, ¿qué son los idus de marzo? A ver, los idus de marzo al final es una fecha del calendario. Es una forma como la cual se expresaba en qué momento del mes o qué momento del año, en este caso del mes, se encontraba. Pero la fecha no es tanto el por qué es este 15 de marzo o estos idus, sino que es lo que ocurrió en sí, al final. Y es el conocido como el asesinato o la muerte de Julio César, que es una figura conocida históricamente, que se vincula un poco al auge o al menos un general o un personaje importante de Roma. Que muchos confunden como el primer emperador, ¿no? No fue el primer emperador. Sí queda, o esta tragedia o este hecho, sí queda a pie a lo que es la aparición del Imperio Romano, inicia una fase que llevará al Imperio Romano. Pero al final, el asesinato de César, aunque es muy importante, no es más que uno de los grandes actos violentos o conflictivos que hay a finales de la República Romana, que es el Estado o el concepto que acaba expandiéndose por el Mediterráneo. El Imperio Romano surge de la República Romana, pero la República Romana es la que se expande y la que genera todo este Estado que abarca parte del Occidente Europeo y de la zona Oriental del Mediterráneo. Comentabas ese tema de que mucha gente lo confunde como el primer emperador. Y me da la sensación que hay como una cruzada por parte de los historiadores de poner énfasis en que no fue emperador. Aunque personalmente creo que es una chorrada el tema, este de si fue emperador o no. Porque la terminología, quieras o no, puede ser muy fluida. Podrías decir que esta confusión nace del concepto de emperador que no tiene nada que ver con el concepto de emperador. Aunque etimológicamente una viene de la otra. Podríamos entrar bastante en eso, en qué es un imperador o qué son estos títulos. Al final, el concepto de emperador es una cosa que se crea posteriori. Ellos, de hecho, en la época posterior a Julio César, de lo que hablamos es de un princet, de un primero entre iguales. Ah, exacto. Cuando hablamos de la república no tenemos que pensar en un sistema como el actual. Hablamos de una sociedad o un estado dominado por una oligarquía, por una aristocracia, que se partía al poder y que lo debatía y que al final tenía sus roces y sus choques dentro de lo que es el Senado. Un poco congreso de los diputados de la época con muchas comillas. Pero, al final, la idea del imperio es más cuando volvamos a la época república es este poder o este estado repartido por estas diferentes familias, muchas veces emparejadas, pero también con sus intereses personales, con su ideología, incluso sus morales, que marcaban sus tendencias. Pero luego el imperio es simplemente el paso de que una de estas familias, uno de estos personajes de la república, acaba acaparando todo el poder. Se lo quita o lo acapara el poder, deja a estas familias aparte y centraliza el poder en sí, al final es un hallazgo de un imperio. Pero lo de César yo creo que es más el problema de cómo se crea el mito, de cómo se crea el personaje de César y cómo su nombre incluso es utilizado como un título muchas veces, el título de César o Augusto, lo que pasa. O cómo da incluso pie a la creación de títulos modernos como es el de Zar o Kaisar, que al final vienen de la palabra latinoamericana. Kaisar en alemán, sí, es emperador, digamos. Efectivamente, o sea, realmente es una figura que crea mucha trascendencia, una figura ideal, de buen gobierno, de buen político y militar, que se acaba convirtiendo en la gran referencia para las generaciones posteriores. Y si tan buena referencia se trata, ¿por qué lo asesinaron? Hay dos motivos. Uno es... ¿Por qué es relevante? Es porque realmente el asesinato es por unos motivos y luego el por qué es recordado es otros, porque al final sus herederos políticos crean el mito. Y el heredero de César es una de las figuras más interesantes de la antigüedad, que es Augusto, que es el primer emperador. Pero una cosa que a mí me apasiona de él no es tanto las reformas que hace, sino el genio de la propaganda, que es una figura que entiende la política perfectamente, que sabe cómo utilizarla, cómo crear mensajes, cómo crear relatos. De hecho, ya vemos cómo la inmediata muerte de César ya prácticamente lo divinizan, él se vincula a este César divinizado, a una imagen, una figura política que no se aproxima tanto ya a la realidad. Es una figura totalmente idealizada. Por lo tanto, ya digo, los errores o la figura de César, al final y por qué es asesinado, es complejo. No sé si me puedo remontar un poco a la propia crisis de la república para entenderlo. Y ha hecho un poco la referencia a cómo la república es un conjunto de familias con intereses propios, con sus morales y sus conflictos. Pero no tenemos que verlo con... Lo resumimos muchas veces el conflicto de la república como un conflicto entre los optimates y los populares. Como un tipo como de partido conservador, que quiere mantener el poder de estas familias a través del Senado, y los populares sería como un partido más progresista o abierto, que quiere dar más poder a las asambleas plebeías, a las clases populares. Pero es sintetizarlo mucho. El problema es simplificar la realidad. Y tras estos partidos, lo que sobre todo son figuras, son personajes con carácter político, mucha personalidad que atraen a muchas personas, que atraen capital, que generan influencia y que generan unas redes de intereses, unas dependencias que buscan controlar el poder. Y de hecho, el primer gran conflicto en la república, que influirá mucho en el carácter de César y los sus contemporáneos, porque actúan así, es la primera guerra civil, que se hizo entre los líderes de estos dos partidos, Mario y Silla. Pero el conflicto no es tanto el hecho de cómo entienden el Estado o a quién le quieren dar poder, sino es Mario y Silla luchando por su ego, básicamente. La guerra civil estalla por quién va a llevar la campaña contra algún enemigo exterior que hay en Oriente. Por lo tanto, los conflictos o cómo evolucionan no está tan marcado por el tema de los partidos, sino un poco por la figura, por el personalismo. Sí, o sea, ¿crees que el personaje, digamos, tiene un peso en este caso? ¿No hay intereses sistémicos detrás? No, sí que hay una forma de entender la política y querer utilizarla. Los populistas intentan utilizar la asamblea, utilizar las clases populares para sus intereses. Hay gente, algunos, que pueden tener realmente una moral o una visión de Estado diferente. Esto puede pasar. Hay personajes que realmente quieren dar más poder a la asamblea porque lo ven así, lo ven en un sistema más justo. Pero también vemos la aparición, sobre todo a finales de la República, de personajes muy populistas. Y la idea de un personaje de alta alcurnia, aunque entra en la política, aprovechándose o diciéndole a la gente lo que quiere oír, diciéndoles que le van a dar poder, o que el pueblo va a vivir mejor según qué políticas, no es algo que se haya creado ahora. La demagogia, el populismo existía ya entonces. Y de hecho, esta tendencia a llevar los discursos al extremo y a mucha competitividad. Porque vemos las figuras de finales de la República que ambicionan mucho llegar al poder. Pero no solo por tener el poder, sino porque muchas veces para sus valores es también tener éxito dentro del sistema. Y ir progresando en este curso sonorum, esta escalera de diferentes cargos políticos que tienen que ir ganando, y que les lleva a una competencia, pero a un hecho que les lleva incluso a endeudarse. Para algunas campañas políticas, como para Consul, que sería como un presidente... Esto suena muy familiar a las campañas americanas. Efectivamente. Y de hecho, hay muchos analistas políticos, o sobre todo también historiadores americanos, que hacen mucho el paralelismo con Estados Unidos. Les gusta mucho compararse con finales de la República. Y esto lleva a algunos personajes, que pueden ser de alta alcurnia, a endeudarse, incluso a entrar en endeudas con gente enriquecida de Roma para pagar sus campañas políticas. Pero no solo una vez, porque pueden intentarlo, fracasar, vuelven de endeudarse una segunda vez, vuelven de endeudarse una tercera vez, y llevan a sus familias a la ruina intentando llegar al poder. ¿Pero qué pasa si llegan al poder? Que obviamente deben favores y deben dinero. Entonces utilizarán muchas veces esos cargos, tanto el de Consul como luego, después de Consul, muchas veces son gobernadores, para explotar las provincias, para no solo beneficiarse, sino para compensar a la gente a las cuales deben deudas. Es un sistema, entre comillas por decir así, se va corrompiendo y se convierte en una lucha de egos y se convierte en una competencia muy, muy férrea, donde se llegan a endeudar, donde se juegan el privilegio y el futuro de las familias. Y vemos que cada vez están más desesperados por intervenir o por alcanzar el poder. Y durante este trámite, he hablado de una Primera Guerra Civil, desde la Primera Guerra Civil hasta César, hay diferentes conflictos. Y uno de ellos, por ejemplo, es el de Catilina, que algunos conocerán, algunos oyentes, que es conocido por Cicerón, otra figura política importante que hizo un discurso contra él, y que simplemente es un político que se endeudó mucho, se llegó a arruinar de esta facción más populista y que intentó dar un golpe de Estado para llegar al poder. Del tipo, yo ya no puedo endeudarme más, ya he fracasado políticamente, mi única manera es utilizar el populismo para dar un golpe de Estado. Entiendo que entendían esa necesidad de endeudarse pensando en que si alcanzaban sus objetivos, digamos, se enriquecerían a nivel personal. Conseguirían lo principal, que es prestigio. Al final es una sociedad oligárquica con mucha competencia y si todo lo que buscan es el prestigio. Pero aparte podrán compensar estas deudas. Es una forma de resolver una hipoteca que has tomado, una hipoteca política. Y esto lo vemos en toda la República, como cuando llegan a las provincias, arrasan con ellas, con tasas, con corrupción, etc. Y lo curioso es que los propios romanos, cuando ven la corrupción de la República, la ven a nivel económico, son conscientes y quieren intentar frenarla. Pero ellos muchas veces, y autores posteriores, lo vinculan más a una corrupción moral, que esto les gusta mucho a los romanos. Y como la República no cae tanto por esta ultracompetitividad, sino porque se están abandonando los placeres. Ahora ya no es la sociedad romana anterior, de las guerras púnicas, tan conflictivas, sino que las familias se han aburguesado, consumen lujo, importan muchos productos. Algo que ya vimos un poco con Jordi, este consumo tan excesivo que hay a veces en Roma y que está muy, muy criticado. ¿Pero qué moralidad hay en época romana? Es decir, ¿a qué moral se apela? ¿O realmente se está idealizando un poco el pasado en ese sentido? Se idealiza el pasado sin duda. Se crean algunas figuras de la fase más republicana que, como vivían de una forma más humilde y porque no tenían un control de la economía ni del comercio tan grande, ni tenían tanta ambición al final, tienen ese recuerdo de unas épocas más simples. Pero esto no es época romana. Esto lo vemos incluso en época arcaica griega o en época clásica griega, como recuerdan un pasado idílico, que luego pasa a las evidencias arqueológicas. Tras ese pasado, y ves que vivían mal incluso, que era una sociedad complicada y que vivían muchas veces al límite de la subsistencia. Pero claro, ellos lo han ido idealizando, sobre todo con las obras que se han creado, el recuerdo, los mitos, los personajes legendarios o mitificados de la república. Entonces tienen ese recuerdo de una época más simple, en la cual un hombre podía vivir de su campo, de su terreno. Pero claro, está ahí un poco la hipocresía. O sea, incluso los más humildes de estas familias republicanas no van a rechazar, no van a abandonar sus tierras. Tienen una ambición, saben que necesitan controlar campos y controlar en parte la economía para poder participar, para poder seguir el nivel de exigencia. Y dentro de esto aparecen personajes con mucha ambición, con mucho gancho, por decir así, y que tienen también sus traumas. Que esto es lo curioso. Porque César, por ejemplo, es César porque vive una época. Porque él vive esta época que hemos comentado antes de esta primera guerra civil. Y su familia y César son perseguidos. Es una persona que es perseguida políticamente. Y César se da cuenta de que hay cosas en el sistema que no funcionan bien. Y de hecho, lo que ves es una intención de que aunque él quiere alcanzar el poder y tú lo ves en las fuentes, que es una persona con mucha ambición que llega a decir que él preferiría ser el primero o de una aldea o de una ciudad cualquiera que es en el segundo de Roma, aún así ves en su política, cuando la hace, la tira adelante con sus más o sus menos, porque a veces la hace saltándose la ley cuando es cónsul, y esto le genera muchos enemigos, él busca reformar el sistema. Él sí que intenta contentar a estas clases medias y clases bajas. Intenta reformar un sistema más abierto, es decir, que no dependa tanto del Senado y de esta oligarquía. Por lo tanto, sí que es un reformista. Sí que entiende que el sistema está fallando, no está dando lo que debería dar y que hay que adaptarlo a los nuevos tiempos, a un imperio más extenso, que hay que gestionar mejor, a una realidad con unas clases más empobrecidas, porque a la vez que estas clases ricas han tenido más influencia y más riqueza, también las clases pobres se han quedado muchas veces, han perdido las tierras, que han tenido que vender a los grandes terratenientes, tienen menos capacidad, por lo tanto ha habido una polarización social y política. Es una sociedad que está muy en un momento de ebullición y que, ya digo, eso llevará a muchos movimientos violentos, a gente desesperada que se implica en política a través del clientelaje o que se vincula a un personaje esperando que lo saque de la pobreza con estas promesas populistas. Es un momento muy, muy convulso. Una Roma que está muchas veces sumergida en el caos de bandas callejeras vinculadas a un personaje populista que les promete ciertas cosas y actúan con él. Es un momento muy violento en la República Romana. Y también es el más interesante porque nos muestra estas tensiones de cómo un político se vincula... Claro, un momento de cambio. Sí, normalmente los momentos así de cambios profundos son los más turbulentos, en cierto modo. Has mencionado la palabra familia bastante a menudo. ¿Qué entendían los romanos por familia y qué papel jugaban estas familias a nivel político? Cuando hablo de familias es una forma genérica de referirme a estas oligarquías o familias patricias. Son familias, algunas que llevan muchos años dentro del sistema republicano, dominando el panorama político y otras que acaban de entrar. Pero el problema de la sociedad romana es una sociedad que a nivel familiar está bien estructurada, en el sentido que hay un cabeza de familia que organiza o toma las decisiones por el resto. Es una sociedad bastante patriarcal, en el sentido de las ceremonias familiares religiosas, cómo se gestiona el dinero, quién se casa con quién, porque muchas veces no tienen libertad a la hora de escoger con quién se casan. El padre de familia, el cabeza de familia, escoge con quién se casa su hijo o con quién se casa su hija, creando alianzas políticas. Al final usan muchas veces a estos hijos e hijas es para acercarse a otras familias con las cuales pueden tener intereses en común o no. Es todo como un tablero de ajedrez en los cuales estas familias van casando a sus hijos con otros para asegurarse el futuro de esos hijos, pero también para crear un tipo como de tablero de ajedrez en el cual influir en toda la república, porque son conscientes de su historia y de la importancia del prestigio de la familia. Porque cuando hablamos de la sociedad romana y sus valores, le dan mucha importancia al prestigio de una persona y del against, de la familia. ¿Qué le da prestigio a una familia? El éxito político, el éxito militar, el cuántos cónsules tengo en mi familia o cuántos de mis antepasados han sido cónsules, o si eres una persona nueva, pues llegar al consulado simplemente al entrar a la política, cargos religiosos con influencia, como puede ser un pontifex maximus, un general que tiene éxito en campaña, que consigue triunfos. Hay diferentes formas de conseguir prestigio en la sociedad. También, por ejemplo, puede ser a través de cómo te expresas. Y la sociedad romana es una sociedad que la imagen que dan es muy importante. Y César, por ejemplo, es un genio en eso también. Y él se mostraba como una persona joven cuando empieza su carrera política. Su forma de vestir es más moderna, más novedosa, con colores más vivos. Su forma de mostrarse ante el pueblo es más cercana. Es decir, la comunicación oral y la comunicación visual es muy importante. Incluso a través de eso ganan seguidores. Y también está el caso opuesto. Su gran rival que fue Catón. Catón, para conseguir prestigio a través de la imagen, se muestra como una persona austera, con harapos, prácticamente toda la figura totalmente opuesta de César. Es decir... Claro, esto es lo que nos comentan las fuentes posteriores, ¿no? Literarias. ¿Hasta qué punto hay un interés detrás? Porque parece una imagen como demasiado dicotómica, ¿no? En cierto modo. Efectivamente. El mundo romano es muy complejo y también depende de la época, del personaje. Y ya digo, en este momento, muchos, en el momento, ya digo, previo a la guerra civil de César y su asesinato, tienen traumas. Recuerdan la dictadura de Sile que surgió a través de la anterior guerra civil. Por lo tanto, saben lo malo que tiene una dictadura. Represiones, ejecuciones sumarias. Son familias que han sido en general perseguidas por anteriores regímenes. Por lo tanto, la obsesión que tiene... ¿Dictadura entendida en el sentido latino o en el sentido...? A ver, hay un sentido latino, que es el hecho... Lo digo porque alguien que no conozca la terminología, al oír dictadura, puede pensar en otras cosas. Efectivamente, porque en la época republicana, la dictadura simplemente, un político es escogido en un momento de tensión, de crisis, para resolverlo. Es decir, el sistema consuelo republicano tiene sus cónsules, magistrados, el senado, pero en un momento de crisis con que una persona lo dirige y lo organiza todo, ya es suficiente. Claro, era un cargo que se escogía, se resolvía la crisis y se volvió a la normalidad. Pero claro, con las guerras civiles y con esta caparación de poder y de algunas figuras, la dictadura muchas veces se usa como una toma de control. Y con la guerra civil anterior, en cuanto Sile, que es quien gana la guerra, toma el poder, se establece una dictadura vitalicia. Entonces, la dictadura de finales de la república sí que es muy parecida a la dictadura que podemos entender actualmente. Una persona con poder militar que entra en la capital, entra en Roma, la toma y se impone como único líder. En el caso de Sile, es temporal, él hace unas reformas que creen necesarias y se retira. En el caso de César, nunca lo sabremos. César, al final, entra en conflicto con el otro partido, por decir así, con los optimates, pero no hay que entenderlo como partido. Son figuras que se oponen a César, que lo ponen, de hecho, contra las cuerdas. Catón, antiguos aliados suyos como Pompeyo, Escipión, Metelo, son figuras con mucho prestigio, con mucho poder en toda la república, que se oponen a un César que estaba acaparando poder. Y esa es la obsesión que hay en la sociedad romana. Tienen un miedo a que una persona acapare demasiado poder e influencia. Claro, César quiere hacer las reformas, quiere tener el poder para reformar el sistema, para poder salvar la república de alguna manera. Tienen una idea de reformista. Pero también los otros. Los dos dicen, no podemos tener a una figura como César que acapare tanto poder porque va a cargarse la república, porque puede que imponga un sistema de dictadura que acabe llevándonos a una monarquía. Entonces, al final, los dos bandos están buscando una cosa similar, que es mantener la república, mantener un sistema que hasta ahora está dando problemas, pero quieren reformarlo, pero cada uno a su manera. Pero también, tiene esas tensiones personales. Los enemigos de César no le caen bien a César y a César no le caen bien sus enemigos. Y van haciendo una escalada cada vez. Las tensiones y el conflicto van yendo más. Las acusaciones serán más fuertes. Los procesos legales, esto, por ejemplo, que se ha puesto tan de moda para hundir a un político, inflarlo a denuncias, llevarlo a los tribunales, juzgarlo, para dañarle la imagen, eso ya existía entonces. Y César, mientras es cónsul cuando llega a ser presidente, es intocable. Los políticos, mientras están en su cargo político, son intocables. Bueno, como hoy en día, ¿no? Más o menos, sí, porque ahora sí que hay algunas garantías. Pero claro, cuando César va a acabar su gobierno, están esperando, están acechando a que acabe su poder especial, por decir así, su imperium, que hablábamos antes, para ir a por el IVA a los tribunales. César, de hecho, lo que hace después de ser cónsul es hacer estas campañas en la Galia, que las va alargando porque tiene aliados en Roma que le van prologando el término. Pero llega un punto en el cual él quiere volver, ha ganado las guerras en las Galias, ha conquistado toda la Galia, que es prácticamente media Europa o una parte importante de Europa, y quiere volver para seguir su campaña política. Quiere darle tierras a sus soldados que ha tenido en Galia. Quiere hacer reformas, quiere continuarlas. Pero claro, los dos están esperando a que baje del cargo político para ir a por él, para llevarlo a los tribunales, por cosas que ha hecho reales y por otras que se le acusan. Y es muy bonito porque ves estas tácticas de la imagen, del prestigio, de llevar a alguien a los tribunales hasta acabar su carrera política, el loafer, que se dice actualmente, que es el machacero. ¿El qué? El loafer. Política es loafer. Es lo que pasa con algunos políticos como Adacolao o estos, que constantemente se dan noticias de lo que están dando los tribunales, pero nunca acaban cayendo. Y es porque son ir tirando denuncias para dañar su imagen. No buscas otra cosa. Desgaste. Efectivamente. Y al final, César, para no caer y no ir a tribunales, acaba haciendo lo que todos conocemos, esta cruz, el Rubicón, le declara un poco la guerra a la República Romana. Una República Romana que también está dividida porque hay una parte del Senado que está con César, que sabe que César tiene sus razones o sus pros, y una parte del Senado que va por César porque tiene miedo de su poder. Pero al final también al perseguirlo y al presionarlo están forzándole esa situación. O sea, los dos bandos al estar tan polarizados y no llegar a ningún punto de acuerdo, César está forzando a sus oponentes a perseguirle y a intentar frenarle y obviamente cuando estos lo están persiguiendo César tiene que tomar medidas drásticas, medidas complicadas. Muy interesante porque es una escalada donde cada uno lo va llevando cada vez más lejos hasta que llegan a lo que no quería nadie, que es la guerra civil, podríamos decir que muchas de las políticas que quería implementar César y que le llevaron a su asesinato posteriormente, luego Augusto las lleva a cabo con éxito. ¿Qué es lo que cambia en ese poco tiempo? El problema del asesinato de César no es tanto sus reformas porque muchas de ellas incluso sus enemigos las acaban aceptando y no las cuestionan, de hecho algunas funcionan muy bien y tienen que reconocerlo, de formas administrativas de las provincias, etcétera. Pero el problema de César o su asesinato no es tanto estas reformas sino qué hace después de la guerra civil. Es decir, cómo se comporta, cómo el miedo que genera, incluso porque cuando vemos el asesinato de César a veces se piensa de que son el bando perdedor porque obviamente hay una guerra civil, César gana esa guerra civil y César lo que hace justamente es toma como ejemplo la anterior guerra civil. Hemos hablado de cómo están traumatizados por la represión, por el poder acaparado por una persona y César ha visto las represiones y la muerte de muchas familias o personas durante la guerra civil. Justamente hace todo lo contrario, hace una política de conciliación de esta gente que ha perdido la guerra civil, los incorporo, incluso les prometo o les doy cargos políticos para los futuros años. Entonces, se ha ligado muchas veces el asesinato de César a estos perdedores de la guerra civil como un revanchismo en plan de hemos sido derrotados y aunque nos ha perdonado eso es casi humillante porque nos mantiene con vida mientras él sigue en el poder. Pero cuando vemos la lista de los que han sido sus asesinos vemos que hay muchos que son gente muy cercana a él, que son gente de su partido, gente de su más estricta confianza, gente que había ido a las guerras de Natalias con ellos, gente que incluso habían sido amigos de infancia de César y claro, dices, y era gente que tenía cargos prometidos, gente que iba a ser gobernador, gente que tenía un futuro político bajo César y aún así lo asesinaron. Es lo interesante. ¿Por qué? Porque César empieza, o al menos las fuentes nos indican, nos indican que empieza a tontear un poco con el poder absoluto, con la monarquía incluso. Y hay tres eventos como dicen los historiadores que marcan o que asustan mucho a sus rivales pero también a sus seguidores. Son, por ejemplo, hechos como momentos en los cuales el Senado va a buscar a César para avisarle de unas concesiones de poder, títulos nuevos que le van a dar a César y César en vez de recibir a estos senadores los hace esperar. Es decir, llega a esta embajada del Senado, los ve y pasa de ellos. Claro, eso es un insulto. Es decir, el Senado que es la mayor institución de Roma, tú no puedes hacerles esperar. No puedes esperar ni a los cónsules ni al Senado. Y eso se percibe como un atentado prácticamente, como un menosprecio a la República y al Senado que le está concediendo además más poderes y privilegios. ¿Se oye un ruido de fondo? Sí. ¿Qué es eso? No lo sé. Parece un caballo. El eco en teoría está cancelado. Ahora no se oye. Sí. Voy hablando a ver si... ¿Ves? Sí, cuando habla se oye. A ver si me pongo el auricular. A ver, ¿ahora habla? Voy hablando y a ver si se escucha... No se escucha nada, ¿verdad? Ahora no. 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 Bien. Quizá era... Te oías a ti mismo a través de mi ordenador. Sí, entiendo que sí. ¿Quieres que repetimos la parte anterior? Te habías quedado que les miraban y tal. Sí. O sea, justo después de eso. Puedo ir al siguiente hecho, de hecho. Vale, sí. Tú haces el corte luego, ¿no? Sí, claro. El segundo caso sería, por ejemplo, que una estatua que había de César en Roma aparece un día con una diadema. La diadema al final es como un símbolo monárquico, es como una corona. Y parece que uno de los tribunos de la plebe, que sería como un cargo que es defensor del pueblo, por decir así, que tenían poderes especiales, ordena quitar a ese diadema. Lo ve como un insulto, un insulto a la república al final. Me parece que César no le acaba de gustar. Incluso llega a decir de que eso lo han orquestado los tribunos de la plebe para llevarse el prestigio y decir, mira, alguien le ha puesto una diadema a César, por lo tanto, yo se la quito, qué buen político que soy. Incluso pasa más adelante de que hay unos ciudadanos que reciben a César y empiezan a llamarle Rex, Rex, que sería como rey. Se ve que estos tribunos ordenan detener a los que han llamado rey a César, porque al final es como intentar reconocer a un monarca. Y César como que se lo toma mal, no le acaba de gustar y él dice, no, no, esto seguramente es algo que me han montado para dañar mi imagen y ellos ponerse como defensores del pueblo y los arrestó. Son figuras, son muy importantes, son prácticamente sacrosantas los tribunos de la plebe. Tienen como una defensa para, obviamente, para defenderse de persecuciones políticas, pues una figura muy vinculada al pueblo llano se les dio esta aura, esta protección. Claro, estaba atacando a una figura que tiene protección religiosa y eso se percibió ya como algo negativo. Y la última, este tonteo un poco con la monarquía, pasó durante las Lupercalia, que son unas festividades famosas de Roma muy vinculadas a la fertilidad y parece que Marco Antonio, que seguramente sonará este personaje tan famoso a la historia romana vinculado a Cleopatra, aunque también lo sabe a César, parece que era cónsul este año juntamente con Julio César y durante estas procesiones que había parece que se acercó a César y dijo, esto me lo ha dado el pueblo es una diadema que quiere el pueblo para ti y le ofreció la corona le puso la diadema la corona a César pero lo hacía como un poco como simulación como poniéndola encima en plan de a ver qué hace el pueblo a ver cómo reacciona el pueblo se la ponía y César dijo no, no, se la quitaba pero Marco Antonio aún así se la volvió a poner otra vez incluso como que parecía que estaban como reaccionando esto obviamente horrorizó totalmente al Senado ya no sólo a sus enemigos políticos sino también a sus aliados en plan de hostia este tío puede que me esté beneficiando políticamente puede que está haciendo las reformas necesarias pero no está marcando claramente la barrera entre la república o ser un dictador vitalicio porque al final sigues dentro de las instituciones republicanas una figura reconocida es un cargo reconocido entre la república y la monarquía que para ellos es la mayor afrenta que se pueden encontrar pues la monarquía es un sistema tiránico un sistema de un señor dominando un sistema casi esclavista que acaba con las libertades y hay autores que piensan que esos hechos tanto el de la estatua como este que hizo Marco Antonio no era tanto para probar a ver qué opinaba la gente o cómo reaccionaba ante lo de la monarquía sino justamente para César Marca decir mira mira me la están ofreciendo pero yo no quiero ser rey es un poco como un paripé para mostrar que él no iba a ser monarca pero claro sea un montaje o no cagó totalmente a sus conciudadanos y de hecho a partir de ese último momento a partir de este momento que son los Lupercali son a mitades de febrero justamente después de este incidente a César no le queda más de un mes de vida porque gente que han sido rivales políticos suyos gente de prestigio pero ya te digo incluso gente que eran casi sus herederos políticos o amigos de infancia se implicaron en el plan en la conspiración para asesinarlo y de hecho César tenía planes a largo plazo él quería hacer campañas en Oriente quería irse a conquistar Persia para vengar unas derrotas que había anteriormente y de hecho justamente por estos proyectos se acelera la conspiración se dan cuenta de ostras si César deja la ciudad tendremos menos oportunidad de asesinarlo y eso precipita los planes y lleva al final a este asesinato tan rápido en solo un mes ¿cómo fue ese asesinato? ¿cómo se desarrollaron los eventos? pues es bastante básico aunque hubo parece que hubo bastante por el propio hecho de que parecía que querían marchar rápido que quedaban pocos días o pocas semanas para el marchar de Roma parece que no hubo mucha organización de los conspiradores en plan de pensaban que tenemos que matarlo ya y el gran problema y el gran problema es César se llegan a plantear si matar a César y a sus acólitos más cercanos pero dicen no, eso sería una purga política hay que como que extripar el problema de la república que es una persona que está tonteando con la monarquía o no lo está dejando claro al menos entonces eso lleva al hecho de que es un plan muy muy precipitado hay algunos intentos que fracasan parece que hubo un día que lo esperaron en un punto y César no apareció porque se retrasó porque no se encontraba bien o lo que sea y al final pactan una de las últimas reuniones que sería del Senado con César deciden que sea esa última de las reuniones sería el momento perfecto para asesinar en el propio Senado de hecho César casi se salva parece nos cuentan las fuentes que hay varios momentos que hay gente que le da que intenta avisarle hay un amigo que va a casa de César pero César justamente ya ha marchado de casa y de hecho se queda esperando en la casa que vuelva César hay una persona que parece que le da un mensaje le da un mensaje a César y parece que dentro ponía en plan hay una conspiración que quieren asesinarte hoy pero César simplemente como era un político popular cada día recibía notas se la guardó y parece que no no la llegó a leer y de hecho los conspiradores estaban bastante asustados porque algunos habían sabido de la lengua y habían empezado a hablar y nos habla las fuentes de que estaban asustados asustados y de hecho nos cuenta las fuentes de que a uno de ellos a una de las cabecillas a Casio Longino se le acercó otro senador que no está implicado en la conspiración y dijo me han contado lo tuyo ¿qué? ¿cómo te estás organizando? hostia y el tío se cagó en plan un típico me han pillado y no lo que él se había enterado es que se iba a presentar como a un cargo político más adelante en plan me han contado que te ibas a cargar y están todos cagados parece película sí sí de hecho llegaron a usar unos esclavos de uno de los conspiradores de un tal Junio Bruto décimo otro familiar de este marco Junio Bruto que ahora comentaremos que es como el cabecilla de la conspiración incluso llegaron a poner a estos esclavos disfrazados de gladiadores a la salida del senado por si pasaba algo en plan por si no conseguía asesinarlo o se le escapaba pues que los gladiadores hicieron un poco de barrera era todo un poco bastante cutre parece que al final César entró iba a entrar con Marco Antonio que era al final su cónsul eran dos cónsulos como el segundo presidente lo aislaron le dieron uno de los conspiradores le dio como conversación y lo llevó aparte y luego ya en el senado cuenta la leyenda que fue a las estatuas a los pies de la estatua de Pompeyo su antiguo rival su antiguo amigo y que luego fue rival durante la guerra civil que estaba la estatua porque fue quien construyó ese edificio lo asesinaron fue bastante cute por decir así uno de los senadores con una excusa para pedirle que por favor que hiciera volver del exilio a su hermano que él no había hecho nada malo César como que lo despachó pero sí que les tapó la toga por decir así les cubrió el hombro que era el momento como la señal para iniciar el ataque y empezaron a empezaron a puñalarlo de hecho uno de los primeros que intentó asesinarlo fue Casca que era una de las figuras que era uno de estos amigos de infancia de hecho es que es muy curioso porque incluso Henry que había llegado a ser cónsul que había llegado a ser presidente gracias a César Dayo Tribunio participó también en el asesinato o sea llegó a mancharse las manos de sangre matando a quien había sido su mejor aliado político e incluso su amigo porque ya digo uno de estos que es el de los esclavos que es este junio junio bruto décimo había estado en campaña con él en Galia y cuando se descubrió el testamento de César era el segundo heredero o sea era gente que claramente su futuro político estaba vinculado a él entonces ¿por qué le giraron casos como estos? ¿por qué le giraron la espalda? yo creo que es por este miedo a la acaparación del poder y a cargarse la república porque al final la república es un poco la redistribución del poder entre estas grandes familias al final es que todos se reparten el pastel de ellos en cambio si hay un monarca serán uno más en la monarquía hay uno que manda y el resto están por debajo en la república son todos iguales y se reparten el pastel entre todos si César está un poco por encima pero al final es un primus interpales y esto justamente lo entenderá luego el heredero político de César que es Augusto intentará fingir aunque crea un sistema nuevo que será casi un sistema autocrático imperial por decir así siempre lo venderá como una república siempre lo venderá como un sistema donde todos participan y habrán cambiado las cosas claro por eso lo que te comentaba no de la terminología realmente no Roma no se define como un imperio nunca efectivamente siempre digamos es la república una república que obviamente no con el análisis histórico posterior se ven estos cambios de sistema político etcétera por eso hablamos de república imperio etcétera pero legalmente digamos siempre fue esta república hasta fin más adelante sí que ya siglos después sí que ya el Paribé por decir así se deshace pero sí siempre tiene una apariencia de república siempre es el título que tienen el senado no se disuelve y además estos emperadores no cogen un título de emperador o de rey nada de esto ellos el título que más usan es el de príncipes que es el primer ciudadano por decir así porque juegan con esto que te he dicho con el hecho de yo soy uno entre iguales porque en esta imagen estamos todos participando en el sistema pero ya no ya no será así es todo una una mascareta bueno cualquiera que haya visitado el foro el foro de roma verá un punto donde hay siempre hay algún ramo de flores que es en honor a julio césar sí pero mucha gente lo confunde esto es lo interesante el que hay en el foro no es donde fue asesinado césar es donde fue incinerado es donde fue incinerado esto es muy interesante esto es un sitio cuando estoy en roma con algunos compañeros o gente conocida siempre les llevo al sitio donde realmente fue asesinado césar y es en hay un teatro hay una plaza que es como el área sacra es un sitio donde hay muchos donde hay restos arqueológicos y la gente que va allí es como una colonia de gatos es muy conocido por ser la colonia de gatos así más destacada de roma de largo argentino de largo argentino efectivamente pues en el teatro de largo argentino el teatro de largo argentino se encuentra justo encima de lo que era el antiguo teatro de pompeyo y el teatro de pompeyo tenía un anexo que era el senado un senado tenían varios y fue en ese senado donde enterraron bueno entiendo que era el propio teatro donde se había reunido el senado digamos no existía un edificio ad hoc en ese sentido sino que utilizaban edificios que cumplieran las funciones digamos necesarias para una reunión de un senado pero en este caso sí que era una curia sí que era un senado que había construido pompeyo años antes para que el senado cuando estuviera fuera de murallas porque cuando tú te reunes con esas terminologías pero cuando uno de estos cónsules está en campaña militar cuando tiene poderes militares el imperium no puede entrar dentro de las murallas entonces el senado tiene que salir fuera y se creó este senado o este edificio del senado fuera al lado del templo del templo y tenemos los restos no directos de la curia porque obviamente cuando se asesina César esa curia se cierra por decir así y de hecho muchos contrarios o gente rival a los herederos de César se reunían en esa antigua curia para un poco como lugar icónico en plan de el lugar contra la familia de los Julio Claudius que son que giran a partir de César ¿qué pasa? que incluso lapidándolos seguía siendo un lugar de referencia para los opositores del nuevo régimen que surgió a partir de César pues a gusto para incomodar y para que no se reuniera la gente derribó la curia y lo convirtió en baños públicos lo convirtió en unos baños públicos para obviamente si os vais a reunir contra mí si os vais a reunir en un sitio que huele a mierda y donde está la gente ahí meando y cagando y lo bonito es que podemos saber justamente dónde estaba la curia dónde se asinó César porque si tú vas esto recomendación turística cuando vayáis a Roma si vais a Largo Argentina a esta zona que hemos comentado de templos justo enfrente del teatro hay un paso de cebra ese paso de cebra se encuentra justo encima de donde estaba en la antigua curia de hecho si os asomáis a la zona de los restos arqueológicos veréis los restos de una parte del lavabo público donde se sentaba la gente eso iba a decir ahí había unas letrinas esas letrinas donde estaba la curia de Pompeyo donde asesinaron a Julio César se construyeron de forma digamos intencionada esas letrinas sobre el lugar del asesinato claro para que no se reuniesen los opositores políticos porque es en plan si os reunís para humanajear o para en un lugar icónico donde matasteis a mi padre en el caso de Octavio que es quien lo reforma vale os reunís ahí pero vais a oler a mierda y vais a estar ahí con la gente y me ando y cagando y te digo bueno eso me recuerda a lo que hacen cuando matan a un terrorista por ejemplo Bin Laden que siempre el edificio lo destruyen por completo para que no se convierta en un lugar digamos de peregrinación efectivamente o lo que sea efectivamente y a ti digo por la misma razón tiraron el cuerpo en el medio del mar etc claro es acabar con monumentos que pueden dañar tu imagen o que pueden hacer que tus rivales se organicen y es muy curioso porque no está señalizado pero digo justo en frente del teatro es asomarse para abajo y aún se ven parte de la letrina y ahí justo ahí es donde se asignan claro eso al no estar señalizado la gente normalmente pasa desapercibido porque la topografía de Roma no te la acabas claro tiene su complejidad porque al final son miles de años de edificio sobre edificio sobre edificio es mucho es un tema que da muchísimo porque luego son las consecuencias como Octavio como los herederos de César gestionan el poder porque ya a partir de la muerte de César no podemos hablar de república en ningún momento y son grandes líderes políticos o militares que luchan por ver quién acaba siendo el único es como un battle royale de diferentes políticos y al final quien ganó es Octavio sí, sí, sí ya, ya sí al final no un poco cuando se llega a Octavio yo creo que también en la sociedad hay cierto agotamiento y desgaste de tanta guerra y tanta muerte de hecho lo que es muy interesante es la última guerra civil es que se ve muy claramente de cómo la gente no quiere ir a la guerra y de hecho ya justo antes de Action que es la batalla que marca el final de Marco Antonio y que lleva al poder es la batalla que lleva al poder del todo a Octavio ya anteriormente cuando habían estado a punto de luchar los dos ejércitos de cada uno de los políticos que quedaban vivos por decir así las tropas se negaban decían que no iban a luchar contra más romanos que se habían acabado ya la guerra civil entonces lo que tiene que hacer Octavio es denostar a Marco Antonio pero no a nivel personal en plan de no, Marco Antonio es una víctima de una persona de una conspiración que se está orquestrando y que está manipulando a Marco Antonio para destruir y para dominar Roma y esa cabeza de turco ese enemigo a las espaldas es Cleopatra y es decir no, no la guerra este conflicto que va a estallar no es de yo contra Marco Antonio no es de a ver quién domina Roma soy yo Octavio que tengo que luchar para defender Roma de la influencia oriental de unos orientales que están aprovechando a Marco Antonio para conquistar para hacerse con Roma entonces la última guerra civil para Octavio no es una guerra civil es una guerra defensiva contra Oriente contra una Cleopatra que quiere convertirse en la reina de Roma por lo tanto Octavio otra vez no estoy acaparando el poder estoy defendiendo la república de un monarca oriental que quiere dominarnos podríamos hablar de este el principio de este antagonismo entre Occidente y Oriente justo ahí vengo de una clase de este tema es complicado es complicado surge sobre todo en Grecia en Grecia que es una sociedad marcadamente xenófoba sí que se suele etiquetar Oriente con unas ideas prejuiciosas en plan de que son es una sociedad amanerada una sociedad amante o viciada lujo una sociedad que incluso los pintan como que no les gusta la guerra por lo tanto están afeminados el lujo los debilita y por lo tanto no están preparados para la guerra es como un ciclo de prejuicios y de estereotipos pero en realidad cuando ves la realidad política de cómo actúan los griegos o cómo actúan los romanos encuentras a griegos apoyando a pueblos orientales como los persas o como pueblos que vinieron después o romanos que no tenían ningún problema con pactar o aliarse con reinos orientales al final es una propaganda que se crea en ese momento se crea ad hoc es decir yo creo un enemigo ficticio un muñeco de paja que es este oriente este oriente que suelen etiquetar con esclavismo con no con esclavismo sino con gobernante que domina al resto no una sociedad cívica de ciudadanos eso también pasa en Grecia que son las polis todos son iguales aunque no lo son siempre hay gente que tiene más poder que otros pero todos tienen responsabilidades cívicas en cambio en oriente por decir así aunque no es de todo cierto es un gobernante que acapara el estado y el resto le sirve sobre esos clichés hablaba con Manel precisamente antes cómo se representa el imperio persa como este imperio despota que representa todo lo contrario a lo que representa la democracia griega o el sistema político romano efectivamente pero luego te das cuenta que ese oriente o ese imperio persa no tiene ningún problema en incorporar a élites regionales que respeta las tradiciones y los cultos regionales y cuando los griegos entran justamente en oriente hacen todo lo contrario empiezan a imponer bastante su lengua empiezan a imponer bastante sus cultos algunos no también Alejandro o algunos gobernantes sí que intentan simpatizar o emparejarse con sus cultos orientales depende del gobernante al final pero es que es eso es que la realidad es más compleja de lo que parece siempre no es tan simple como oriente contra occidente o autoridad con libertad todo tiene muchos como decir muchos grados matices exacto sí claro al final no es la guerra del relato efectivamente y es lo que te decía Octavio es un genio del relato es un genio de la propaganda y acaba hundiendo primero a sus rivales a los asesinos de su padre de César y luego a sus antiguos aliados los va denostando y él empieza muy mal la carrera política él no tiene éxito de hecho mete muchas cagadas pero creando el relato de cómo soy el defensor de la república cómo soy el único que puede garantizar que la república prospere se acaba ganando la lealtad de los pocos que quedan porque con tanta guerra civil no deja de morir gente y lo que vas viendo es que hasta qué punto estas familias que caminan a la república muchas de ellas se acaban extinguiendo pero este el tema del relato no sé hasta qué punto hay un determinismo histórico detrás en el sentido de claro que tiene sentido este relato porque al final los hechos le han dado la razón o sea hasta qué punto vemos este relato como el triunfador porque al final realmente fue el que triunfó a nivel militar no sé si me explico sí pero dentro de estas pequeñas apreciaciones y de ver también porque a veces han conservado fuentes más críticas o más no tan parciales del otro bando sí que podemos ir viendo la evolución de Octavio como hay un Octavio inicial que es denostado que se le ve mal y luego el relato que crea porque al final Octavio no sólo crea el relato de yo soy el gran defensor de la república y una falsa humildad de no yo quiero retirarme de la política no quiero seguir gobernando la república para forzar un poco o para crear la imagen de no no yo en realidad no lo hago por interés personal yo lo he hecho para defender la república y luego obviamente cuando le dan poder en plan de no no por favor no te vayas lo acepta todo acepta poderes extraordinarios o sea al final sí que tienes un interés personal pero aparte como crea el relato de Augusto te das cuenta pues son cosas que se crean a partir de nuevo el vincular la familia Julia con lo que sería Julo que sería uno de los hijos de Eneas unos supuestos fundadores de Roma el vincular su familia adoptiva por decir así porque Julio César lo adopta y pasa a ser por eso el heredero de César el vincular su familia adoptiva con la república con el origen de Roma de hecho Plutarco se refiere en sus vidas paralelas si no me equivoco a Augusto como Julio César efectivamente porque en cuanto es adoptado nosotros llamamos Octaviano para diferenciarlo del otro Julio César pero en cuanto es adoptado él es Julio César por tanto por eso para la ciudadanía también cae en parte bien porque es como es el hijo de Julio César se llama igual y aspira también a esa misma influencia y al final cuando tú heredas el nombre de una persona también heredas parte del prestigio y del recuerdo nostálgico bueno podríamos estar hablando sobre este tema hasta las tantas de la noche sí querría acabar porque esto es algo que siempre le pregunto a los invitados es si tuvieras que dar un consejo a un estudiante que ha empezado historia o que se está planteando hacer la carrera de historia qué le dirías hombre no podría repetir el de Sergio justamente que me hizo mucha gracia de broma que dijo el de no recomendarla no lo hagas hay que tener las ideas claras yo creo saber hacia dónde te encaminas preguntar cuando empiezas la carrera sí tiene que gustarte pero tienes que entrar en historia pensando que no entras para aprender cuentos o historias divertidas como estamos haciendo si que un historiador es como un científico social que tiene que entender la sociedad que tiene que entender cómo funciona la economía la sociedad tú para saber cómo hemos llegado hasta cierto punto cómo han evolucionado las cosas entonces yo lo que diría es tener claro dónde te estás metiendo en qué tipo de carrera estás entrando pero también tener claro qué es lo que quieres hacer es decir si quieres dedicarte a la docencia quizás solo te interesa aprender historia entrar a la carrera pero luego meterte en un máster de secundaria pero también pensar si te gusta el mundo académico el de la investigación la historia tiene muchas salidas pero también tienes que tener muy claro y centrarte y trabajar para llegar a eso el irte preparando el irte formando entonces yo creo que cuando haces la carrera vas creciendo poco a poco y vas madurando sobre todo y no es hasta el final que te das cuenta de dónde quieres ir o cómo quieres acabar pero yo creo que es eso es dentro de lo que cabe intentar tenerlo claro y sobre todo acercarte a figuras como puede ser profesores que te hayan gustado en la carrera o gente que te gusta o cómo investiga o cómo da docencia y preguntar sobre todo nunca dejar de preguntar nunca si te dicen un no si te das cuenta que ese profesor no tiene interés en ti preguntarle que te dirija a otra persona que te pueda orientar porque el conocimiento que te puede dar un profesor que te aprecia y que conoce bien cómo funciona el sistema es incalculable el hecho de cómo funciona el mundo académico el de las publicaciones el curso honorum el camino de cómo llegar a según qué puestos y meterte en el mundo de los departamentos entrar en un grupo de investigación sobre todo si te gusta la academia estoy hablando en un ámbito académico yo creo que es eso tenerlo claro y no tener miedo a que te digan un no si te dicen un no preguntar para encontrar a alguien que te acepte o que te oriente de alguna manera para conocer bien el mundo académico porque creo que es un mundo complicado injusto también pero muy bonito en el cual puedes aprender muchísimo en el cual puedes llevarte a ti al extremo hasta el punto de sorprenderte a ti mismo de las capacidades que puedes tener y también que puedes conocer a gente maravillosa pues ahí queda muchas gracias por tu tiempo a ti a ti tendré que esperar me despido pero si no cuelgues si si tranquilo porque se tiene que cargar hasta el 100% ah vale 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 cap problema pues como decía gracias y espero que nos tengamos otra oportunidad por mi encantado de compartir empiezo a hablar y podemos entrar en debates y en charlas que son muy productivas así que si por mi todo un placer desde luego ha quedado claro un abrazo gracias gracias y gracias y gracias y gracias y y